antes de empezar el vídeo acá está la tienda y si sos nuevo o no lo haces todavía te pido que me apoyes porfa que le das una hermana del canal así que lo único que tienes que hacer es ir a la tienda a poner apoyo a un creador ahí abajo poner gonzacera21 y darle a aceptar listo y bueno estamos en forma y seguimos con el tema de forma y estamos acá estamos en refriega porque vamos a intentar ir a una pieza y es más fácil en refriega no hay tanto no hay tanta competencia en el refriega como para que te maten así por por llegar a buscar algo todos los días hay que observar donde dice por hoy y mirar y apenas entrar te salta el número 47 y se encuentra entre una furgoneta de reinicio un campamento pirata si nos ponemos a pensar una furgoneta de reinicio un campamento pirata hay una cantidad y una y un autobús de batalla estrellado ahí ya tenemos terrible pista que es el autobús de batalla estrellado el autobús de batalla estrellado está en la montaña cerca del parque placentero y si nos ponemos a pensar en un campo pirata cerca de ahí está de la jungla así que se convirtió en banana tiene que estar entre el campamento pirata de la jungla el autobús y una camioneta de reinicio así que voy para ahí y se los voy a mostrar y ya tienen una visita más así que como les digo presten atención todos los días cuando entran cuando entran al juego vayanse a donde dice lo de los forbites y lean a ver si no hay nada nuevo para ir agarrando cada vez más porque los necesitamos necesitamos para desbloquear partes de los personajes de los desafíos los personajes y si no me equivoco el personaje de la temporada va a ser está justo en territorio enemigo buenísimo 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 acá está el autobús estrellado el campamento pirata y la camioneta de reinicio anda por ahí está por acá estuve hoy tampoco que me acuerdo el lugar exacto 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 pero es por ahí es por ahí vamos a parar el número 47 chavales si sigue el apoyo en los vídeos como se está dando y también el apoyo en el creador seguiré trayendo cada uno que encuentre bueno ahora el lío es donde está ¿dónde estás? ¿eh? ¿dónde carajo estás? Forbite 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 ¿dónde caes? ¿dónde estás? está por acá ojane, está por acá fíjate camioneta de reinicio ahí abajo la base pirata acá y el autobús estrellado está allá arriba ahora vamos a triangular bien acá creo que es acá por esta zona tiene que ser acá tiene que ser acá cerrando Marquez bien bien bueno tú te ves bien buena allá está el autobús estrellado lo veo parece una botella de Coca-Cola ¿dónde estás? Forbite acá está lo veo lo veo lo he encontrado he hallado el tesoro vení ojane está acá 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 tenemos chicos número 47 a la vista de todos ¿eh? ahora viene se imaginan antes de agarrarlo viene uno y ¡pum! tiro ¿dónde? ¿dónde carajo está? está más perdido que perdidín vení ¡eh! acá bueno chicos yo lo recojo si bojan igual lo va a ver bueno ya no tenemos más ¡eh! 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 agresivo agresivo agarralo o ya lo agarraste es la banana agresiva bueno gente espero que les haya servido ya les digo si veo que hay apoyo seguiré buscando por ahí por todos lados y leyendo todos los días y subiendo video al respecto del tema de los forbes voy a agarrar el cofre este antes de que me mate la zona para poder hacer algo en la partida dignamente defenderme por lo menos bueno los dejo vaya en el próximo nos vemos en el próximo video chau 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 ¡apú! yo estoy acá atrás de un árbol bueno yo estoy viendo atrás tenés que ir acá por el arco te saqué 150 aún ¿está atrás? que tengo gente hasta por cuando uno no piensas yo tengo por todos lados también me viene cayendo uno lo maté no me maté uno no tiene idea no tiene idea me mató que era yo le doy una banda de tiro y él con un tiro me sacaron sin duda yo le doy una banda de tiro y le doy esa condición ahora 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 arrepita rescate andate si si pará tampoco es tan fácil ahí están acá vale nosotros le distraemos alcalde 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 acá hay otro Estoy arriba de uno Acá hay gente, vení Acá tengo gente Si, lo veo Ah, al R Quieren las horas ellos, guarda Se ha comido ¡Uuuuy! ¡He roto acá! Me comí de roto a la concha tuya Tengo dos chumbados acá ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Vení, conja! ¡Vení, conja! ¡Guarda que el rusión! ¡Están en el ruiz! ¡Están en el ruiz! ¡No! ¡Joder, ¡Eso no me creí! Tenemos gente detrás también ¡Hasta de mierda! Casi uno… Satón ¡Suscríbete! Sí ¡Vamos, salón! ¡Vamos, salón! ¡Vamos, ya! Y el gol está ahí, compañero. ¡Bueno! No podía, ¿qué hago?